Hay grupos destinados a marcar un hito en la historia de la música Grupos que trascienden fronteras y generaciones Parchís, la leyenda Tu espacio para el recuerdo y la nostalgia Para revivir juntos la magia de Parchís La leyenda Comenzamos Otra noche más que no duermo Otra noche más que se pierde ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? Suena alegremente un piano viejo atrás la puerta verde Todos ríen y no sé qué pasa atrás la puerta verde No descansaré atrás a ver si hay atrás la puerta verde Toqué y cuando contestaron Dicen a que a mí me llamaron Risas y enseguida me echaron Solo pude ver que mucha gente allí me divertía Y que entre tanto unos pocos aquí se confundían Yo quisiera estar al otro lado de la puerta verde Otra noche más que no duermo Otra noche más que se pierde ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? Suena alegremente un piano viejo atrás la puerta verde Todos ríen y no sé qué pasa atrás la puerta verde No descansaré atrás a ver si hay atrás la puerta verde No descansaré atrás a ver si hay atrás la puerta verde No descansaré atrás a ver si hay atrás la puerta verde Muy buenas noches ya estamos aquí con esta nueva emisión de su programa Parchís la leyenda. Ahora sí esperemos tener un poquito más de regularidad que ya este internet nos permita seguir como cada viernes acompañándonos, escuchando buena música y disfrutando de una muy buena plática aquí en el chat. Por lo pronto pues vamos a comenzar porque esta noche tenemos mucho chisme bueno de ese bonito que nos gusta a todos y muchas novedades que comentar con todos ustedes. ¡Comenzamos! Buenos días Arcoiris, siempre fuiste la esperanza de que tras de la borrasca viene el sol. Ojalá buen arcoiris aparezca de repente a llenar lo que te siente el corazón. Quisiera ser una nube blanca y poder viajar rumbo hacia el mar, jugar a cartas con las estrellas y con el viento bailar rumbo hacia el mar. Buenos días Arcoiris, siempre fuiste la esperanza de que tras de la borrasca viene el sol. Ojalá buen arcoiris aparezca de repente a llenar lo que te siente el corazón. Tener la voz fuerte como el trueno, tener de rayo la claridad. Buenos días Arcoiris, siempre fuiste la sabía con las estrellas. En el agua rasca y en el sol Ojalá buen arcoíris Aparezca de repente Alguien alto que presiente el corazón Quisiera ser una nube blanca Emparejala a una nube gris Chocar con ella Y formar la lluvia Soltar chubascos por mi nariz Buenos días arcoíris Siempre fuiste la esperanza De que traste la bolsa y en el sol Ojalá buen arcoíris Aparezca de repente A llenar lo que presiente el corazón A llenar lo que presiente el corazón Dime por qué No te atreves a besarme ¿Por qué? No te atreves a dejarme ¿Por qué? Puedo ser un gran problema que no tiene solución Dime por qué No te atreves a mirarme ¿Por qué? Y tienes miedo de explicarme ¿Por qué? Que a ti te gustó demasiado Y esa es la complicación Dar el corazón a tus sentidos Y tus brazos a los míos Que ya es tiempo del amor Quema de la piel En tu lado Mientras que tus labios rojos Me sonríen con amor Y dime por qué Necesitas tanto tiempo ¿Por qué? Tu extraída la lleva al viento ¿Por qué? No abandonas tus prejuicios Si te acercas al amor Dime por qué Tu mirada y tu sonrisa ¿Por qué? Tienes siempre tanta prisa Porque cuando pasas por mi lado Me provocas un montón Quémame en el fuego de tus ojos Mientras que tus labios rojos Me sonríen con amor Abre el corazón a tus sentidos Y tus brazos a los míos Que ya es tiempo del amor Abre el corazón a tus sentidos Y tus brazos a los míos Que ya es tiempo del amor Y dime por qué Necesitas tanto tiempo ¿Por qué? Tu extraída la lleva al viento ¿Por qué? No abandonas tus prejuicios Si te acercas al amor Dime por qué No te atreves a besarme ¿Por qué? No te atreves a dejarme ¿Por qué? Puedo ser un gran problema Que no tiene solución Dime por qué Tú miras de tu sonrisa ¿Por qué? Tienes siempre tanta prisa Podrán pasarlo muy bien Tengo lo que aprender El tesoro descubrir En la Armada lograrás Tu sueño realizar En tierra o el mar Tienes podrás estudiar Aviones, pilotar Deportes practicar Técnicos podrás ser A un gran equipo de fútbol A un gran equipo de fútbol pertenecer Las chicas Las chicas tú descubrirás En la Armada En la Armada Siempre sobran aventuras Y si estudias pronto serás oficial En la Armada Sigue tu camino Sigue tu camino Este es tu destino En la Armada lo hallarás Puede que tú creas Que eres aún muy joven No te debe preocupar Pues esperaremos Pues esperaremos Y te ayudaremos Y un marino Tú verás En la Armada Los siete mares surcarás En la Armada Nuevos amigos Lo tendrás En la Armada Tu gran futuro labrarás En la Armada En la Armada En la Armada Tu patria Y protegerás En la Armada Con tu uniforme de oficial En la Armada Las chicas tú descubrirás En la Armada 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 Los siete mares surjarás en la hermana, nuevos amigos obtendrás en la hermana, tu gran futuro labrarás en la hermana, en la hermana, en la hermana, tu parque así protegerás en la hermana, con tu uniforme de oficial en la hermana. Antes que nada los saluditos para nuestros adorados parchi bebés con todo cariño, que espero hayan pasado un súper súper gran día, su día del niño celebrándolo. Los que ya van a la escuela, pues seguramente en la escuela les hicieron alguna fiestecita. Y los que no, pues seguramente estuvieron muy consentidos y muy apapachados en casa, porque ellos son los reyes en este día y deben de serlo siempre. Comenzamos con nuestro querido Angelito, que espero ya haya terminado de ver una película de parchís para que nos comente qué le pareció. A la pequeña Candy, a Dante, a la pequeña Hany también un abrazote, a Flor Adilé, Lidia, Alessandra y Tadeo, que ya vimos por ahí unas fotos muy bonitas que nos compartió su abuelito, que los súper adora a estos niños hermosos. Le mandamos también un saludo muy especial al pequeño Chanti, que el día de ayer se convirtió ya en hermano mayor. Ya nació su pequeña hermanita, no sabemos todavía cómo se va a llamar, pero desde ahora le damos la bienvenida al grupo de los parchi bebés. Y un abrazo mi Chanti, que ya es todo un hermano mayor. Y en general un abrazo para todos los parchi bebés, para todos, todos, todos estos hermosos niños que son la nueva generación parchiza. Para todos ustedes, con todo cariño, sus canciones. ¡Anda, me habéis pillado! Bueno, mira, os lo voy a traducir. Es que esto significa que están llegando en un camello de cinco jorobas, uno para cada uno de los de parchís. Y además vienen acompañándose de Alibaba. Alibaba, Alibaba, ya musía la vía. Bueno, eso, ya, venga, ya. Por la arena del desierto, resguardándose del viento y mozando en un camello va llegando Alibaba. A partir del oriente, con dos sacos de diamantes, con zapiros y brillantes, se dirige a la ciudad. Alibaba, Alibaba, reconsigua un gran tesoro, propiedad del marajá. Alibaba, Alibaba, baja el sol por el desierto, no sé si podrá llegar. Los ladrones del desierto, muy seguro de que es cierto, que montando en un camello va llegando Alibaba. Se han armado hasta los dientes y son casi ciento veinte, escondidos tras las dunas rodeando Alibaba. Alibaba, Alibaba, solitario en el desierto, defenderse no podrá. ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo que hará? Si le roban el tesoro, propiedad del marajá. Los ladrones han pensado que el tesoro está en sus manos, pero frente a sus narices se les marcha Alibaba. Su camello se transforma en una alfombra voladora, que se levanta a los cielos transportando a Alibaba. Alibaba, Alibaba, pasa sobre sus cabezas y les hace mar a mar. Alibaba, Alibaba, con la forma y el tesoro sabes algo llegarán. Alibaba, Alibaba, pasa sobre sus cabezas y les hace mar a mar. Alibaba, Alibaba, con la forma y el tesoro sabes algo llegarán. Con la forma y el tesoro sabes algo llegarán. Alibaba, Alibaba, pasa sobre sus cabezas y les hace mar. Alibaba, Alibaba, su carla es portoso. Alibaba, Alibaba, toma sobre sus caras y les hace mar. Alibaba, alibaba, Aldo, HTTP data, a LPC horas y les hace mar a mar. Dejeme hasta el gato, pero es sin discusión la voz de la razón De su amigo gigantón, es la voz de la conciencia Los pica, 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 pica piedra, son trogladitas, muy civilizados Los pica, 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 pica piedra, son dos parejas, peladas de piedra Palos, pica, 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 pica piedra, son trogladitas, muy civilizados Los pica, 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 pica piedra, son dos parejas, peladas de piedra Pedro, pica, 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 pica Su amigo, Pablo Marcos, es timorado, desde me ha cargado, pero es sin discusión la voz de la razón, es su amigo gigantón, es la voz de la conciencia. Las picas, 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 picas piedras, son trogoditas, muy civilizados, las picas, 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 picas piedras, son dos parejas de lana de piedra, mármol y picas piedras, con tronco móvil, en BMW automóvil, un auto sin motor que funciona a pedal, y roca visión a color, Pedro Lar es formante. Oye, pero, cállate enano. ¡Ya va, ya 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 va. ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sí, con sal. A veces bien, a veces mal, pero no me puedo quejar. Continuamos con los saluditos para los parchi niños grandes y comenzamos con Leti Torres, Katy, mi sobrina Citlaly y Nayeli, con Elvita, Grete la niña Lunita, Héctor y Consuelo, Ángel Doku, Carito Chávez, Vero y Erika Andrade, a Martín Cío, a Dani, Anita Figueroa, Anita López, a nuestra amiga Anita de Puebla, que también nos escribe muy seguido, nos deja mensajitos en todos los programas. Con todo cariño a Anita, a Silvana y Marcelo, a Mari Gaxiola, Jesús Manuel, Mari Casamayú, Guille Saludines, a Irmita, a Nelly, a Abram, Lalitosinredes.com y Eliseo, a Iliana, a Lisette, a Estelita Aquino, a Isa Parchiza, a Anita Navarro, Mach Valdés, Claudia Hernández, a Ivonne Iber y la tía Rafaela, Rosa María, Roberto Silva, a Marci, a Solecito, a mi paisa Anita Gaby y mis sobrinitas, Edna y Lucy, a Mari Berra, a Sarita y Laura, a Arturo Juárez, a Perita, a Leti Montiel, a Jordi, hasta el otro lado del charco, que él siempre está aquí con nosotros, a pesar de la diferencia de horario y eso se le agradece muchísimo. Consuelo y Moraima, a Mario Albertosi, Ricardo Fernández, nuestro amigo Marcos de Veracruz, Armando, a Miguel, a Roberto, que también nos deja muchos mensajitos, no siempre se puede unir con nosotros en el chat, pero siempre está muy pendiente nuestro amigo Roberto hasta El Salvador, a Martita Núñez, a María Luisa y a Isabel. A todos los que nos escuchan, nos apoyan y disfrutan con nosotros de esta magia llamada Parchís, un abrazo. Te voy a contar una historia, chaval, que se enganchará en tu memoria, amigo, te invito a venir a bailar. ¡Baila! 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 ¡Baila rock and roll! Oye, modestra, te invito a bailar rock and roll Chico, estás en la onda, te puede buscar un montón Chico, esto me va de verdad Me pueden doyar, es que sabes bailar, bailar de verdad Bailar rock, bailar rock, bailar rock Bailar rock and roll Bailar rock and roll Hey, chaval, te vas acelerando el rollo Chaval, que ya llegó el rato que estamos cantando y bailando rock and roll para ti Bailar rock and roll Bailar rock and roll Oye, modestra, te invito a bailar rock and roll Chico, estás en la onda, te puede buscar un montón Chico, esto me va de verdad Me pueden doyar, es que sabes bailar, bailar de verdad Mira rock, mira rock, bailar rock Bailar rock and roll Rock and roll Mira rock and roll Bailar rock and roll Bailar rock and roll En el bosco una mañana reunidos en consejo para discutir que hallar la solución Se encontraban cuatro ciervos, ocho lobos, tres conejos y hasta siete renacujos y un moscón El problema no era chico, pues el propio señor búho se encontraba presidiendo la sesión Y resolvieron que en el río ya no pueden beber agua ni lavarse porque está sucio y marrón Y decidieron construir una cistina para así poder tomar de vez en cuando un chapuzón Señor búho, por favor, díganos ¿Qué es lo que ha pensado usted? Hoy la cosa no es tan fácil y tendremos mucha suerte si nos sale todo bien Señor búho, por favor, díganos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy la cosa no es tan fácil y ahora falta mucha maña para rematarla bien Empezaron enseguida por cavar un agujero tan profundo que cabía un batallón Pero pronto os carabajos, lagartijas y gusanos protestaron por aquella entromisión Por su parte los castores con los topos y turones discutían todo el día sin parar Ay madre mía, que si tuya, que si mía, pero el caso es que la obra no avanzaba, no señor Y no hubo forma de seguir con el invento y aunque hicieron más intentos no tuvieron que dejar Señor búho, por favor, díganos ¿Qué es lo que ha pensado usted? Hoy la cosa no es tan fácil y tendremos mucha suerte si nos sale todo bien Señor búho, por favor, díganos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy la cosa no es tan fácil y ahora falta mucha maña para rematarla bien Pero un día se enteraron por un cuerno guarnanchín que se vendían vuestras alrededor del lugar Con bocantada y muchos pasos, mariposas y esos lagos y por supuesto un río limpio y estrenar Las hormigas generosas ofrecieron sus árboles que guardaban con tantísima ilusión Y allí se fueran muy felices y contentos, grandes chicos y pequeños, cuaya fiesta que se armó Y desde entonces al llegar la plenavera se reúnen bajo el árbol recordando esta canción Señor búho, por favor, díganos ¿Qué es lo que ha pensado usted? Hoy la cosa no es tan fácil y tendremos mucha suerte si nos sale todo bien Señor búho, por favor, díganos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy la cosa no es tan fácil y ahora falta mucha maña para rematarla bien Señor búho, por favor, díganos ¿Qué es lo que ha pensado usted? Hoy la cosa no es tan fácil y tendremos mucha suerte si nos sale todo bien Señor búho, por favor, díganos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues la cosa no es tan fácil y hará falta mucha maña para arrematarla bien Pues la cosa no es tan fácil y hará falta mucha maña para arrematarla bien ¡Señor Mugo, por favor! ¡Señor Mugo, por favor! Que te has puesto delicada como flor de invernadero de la noche enamorada Cada vez que hay luna llena, tú, lo vuelo es cándida Tin, 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 baños de luna, tin, 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 mágica lucha existe Ninguna tan cándida como tú, guitarela de luna Palirucha te has quedado, porque siempre estás de noche Como gato en el pecado, cada vez que hay luna llena Tú, lo vuelo es cándida Palirucha te has quedado, porque siempre estás de noche ¡Tin, tin, 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 baños de luna, tin, 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 mágica lucha existe Ninguna tan cándida como tú, guitarela de luna Palirucha te has quedado, porque siempre estás de noche Como gato en el pecado, cada vez que hay luna llena Tú, te pones cándida Cada vez que hay luna llena Tú, te pones cándida Te pones cándida Te pones cándida En materia parchiza Quiero tomarme un momentito Para hacer un pequeño recuerdo Con todo cariño Para una personita muy especial Que recientemente cumplió un año más De habernos dejado Le refiero a nuestra querida Annie Giselle Que el día de ayer Cumplió dos años de haber continuado su viaje a las estrellas Y pues ella era una personita muy especial Muy querida por muchos parchizos Desafortunadamente, bueno, su tiempo fue muy corto Para lo que hubiéramos querido Pero nos dejó un gran legado de cariño Un gran legado de amor en nuestros corazones Y un ejemplo sobre todo De fuerza, de lucha, de optimismo De no dejarse vencer por las adversidades Y seguir adelante Y disfrutar y vivir y gozar de la vida cada día Hasta el último segundo Como si fuera el último Ese es un gran ejemplo que nos dejó ella Y que creo que debemos de retomar Saber que esto no se acaba hasta que se termina Y que cada segundo es valioso Hay que aprovecharlo, hay que vivirlo Hay que llenarlo de cosas hermosas Hay que llenarlo de amor Hasta tu estrella, querida Annie Un abrazo, un aplauso Y esta canción que yo sé que era de tus favoritas Y esta canción que yo sé que era de tus favoritas Vivo a mi aire en la Dolce Vita Todo me sale ok Caballos, tenis, la Dolce Vita Uh, vacaciones, qué guay Guate, guay Guategues, patis, la Dolce Vita Estoy echando guay Como me gusta la Dolce Vita Coge mi moto azul Costa del Sol, en Londres se ve amanecer Roma, New York, me voy al festival Ey, no me lo pierdo, no Ey, no me lo pierdo, no Yo vivo a tope la Dolce Vita En mi mundo no hay ley Y vi saqueta la Dolce Vita Hoy es mejor que ayer Me vuelve loco la Dolce Vita Oh baby, qué emoción Yo soy feliz en la Dolce Vita Cochazo, moto y tú Costa del Sol, en Londres se ve amanecer Roma, New York, me voy al festival Ey, no me lo pierdo, no Ey, no me lo pierdo, no Toleración, ¿verdad? Sinceramente no刑 I****, ¿verdad? Cosra del Sol, en Londres真 Yo no me canso de Dolce Vita Hola, ¿qué tal? Good bye Volar en yetes, la Dolce Vita Ah, me encanta viajar Bailemos juntos, la Dolce Vita Dar vueltas sin parar Vivamos juntos, la Dolce Vita Millar de mundo azul Costa del Sol En Londres se ve amanecer Roma, New York Me voy al festival Ey, no me lo pierdo, no Ey, no me lo pierdo, no Costa del Sol En Londres se ve amanecer Roma, New York Aleluya Aleluya Con amor Aleluya Un mundo mejor Donde puedas encontrar por fin Amigos, paz y comprensión Con nosotros cantarás Aleluya 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 Solo aquí Aleluya Podrás ser feliz Aleluya Campanas al vuelo Aleluya Las guerras terminarán Aleluya 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 Mi canción Aleluya Solo habla de amor Desde el fondo de mi corazón Deseo ser aún mejor Deseo ser aún mejor Con vosotros cantaré Aleluya 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 Solo aquí Aleluya Podrás ser feliz Aleluya Campanas al vuelo La guerra terminará Aleluya 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 Por vivir Aleluya Poder ser feliz Aleluya Eso va a salir Su luz todo cambiará Aleluya Aleluya Solo así Aleluya Solo así Podrás ser feliz Aleluya Campanas al vuelo Aleluya La guerra terminará Aleluya La guerra terminará Aleluya La guerra terminará Aleluya Aleluya Somos buenos compañeros Desde cursos ya pasados Unidos vamos creciendo Nuestra amistad va aumentando Al salir de nuestras clases Al salir de nuestras clases Regresamos paseando Nos contamos muchas cosas Somos felices soñando Cuando Cuando por la tarde la veo marchar Algo en mi pecho Parece extrañar Va pasando el tiempo Y aquella amistad Se va transformando En algo ideal En algo ideal ella es mi chica idea 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 Hoy la miro de otra forma Pienso mucho más en ella Y al tomarla de la mano Yo me siento muy feliz Algo extraño me sucede La miro con emoción Y el eco de sus palabras Siento en mi corazón Cuando por la tarde la veo marchar Algo en mi pecho parece estallar Va pasando el tiempo y aquella amistad Se va transformando en algo ideal En algo ideal Ella es mi chica idea Ella es mi chica idea Ahora si entremos sin más ni más en materia de chisme parchizo Porque el lavadero está buenísimo Les cuento, ya sabemos ahora si de que se trata el nuevo proyecto de nuestra querida Yola Y es una novela, una novela que se llama Mi amor sin tiempo Y ella va a interpretar al personaje de Lucía Ya la hemos visto en los videos que nos ha compartido en Instagram y en TikTok En sus pruebas de vestuario, su caracterización del personaje Ahorita pues creo que todavía no empiezan las grabaciones Están trabajando en pulir los detalles de la novela A ver quién va a participar, qué personaje, cómo va a ser Dándoles carácter, personalidad, ya saben ¿no? Y está muy entusiasmada, está muy entusiasmada El proyecto pues creo que promete bastante Nos metimos a investigar, por ahí ya saben que no nos quedamos en paz Y encontramos una página donde nos dicen que la novela Es un remake de otra novela que ya se había hecho anteriormente Y se llamó Tres Mujeres Vamos a ver qué papel le toca interpretar a nuestra querida Yola Creo que esa telenovela tuvo mucho éxito en su momento Esperemos que se repita y bueno que el papel que le den a Yola Sea también muy muy importante y muy especial Que de cualquier manera sabemos que ella lo hace todo muy bien Y lo hace todo con todo el cariño, con todo el profesionalismo Y seguramente que va a ser algo pues como todos sus personajes Muy recordado y muy querido Así es que pues vamos a estar muy muy pendientes De todo lo que vaya sucediendo De cómo se van dando las cosas Ella nos ha estado compartiendo, les repito, muchos videos Y si no se quieren perder nada Hay que seguirla en sus redes, en TikTok, en Instagram Para que también estén al pendiente Que igual estamos posteando por todos lados Toda la información que vamos obteniendo Para que todos estén muy pendientes Y podamos disfrutar de esta nueva creación De nuestra querida Yola A la que vamos a tener muy pronto en pantalla Como decirle lo que yo siento por él Todo es confuso que hacer Y ahora si yo me equivoco ¿Cómo podría yo hacer? ¿Por qué yo le amo y no sé? Siento sus besos Y siento yo su suavete Abro los ojos, no está Y es que eres lo que yo pienso Y yo podría asegurar Que él también piensa igual Abraza mi alma Y abra con mi cuerpo Y dame tu amor en mi interior Siento que desde aparte de mi vida Te adoro lo que soy Porque tú eres yo Eres mi amor Eres tú mi vida Y mi pasión tienes Mi amor Y mi corazón Mira te entrego Mi amor Porque tú eres yo Y mi amor Mi amor, eres tú mi vida y mi pasión que eres tú. Mi amor y mi corazón, mira te entrego mi amor. Que tú eres yo, eres mi amor, eres tú mi vida y mi pasión que eres tú. Mi amor y mi corazón, mira te entrego mi amor. Ven amor, abrázame, nunca sola estarás. El dolor de tu corazón, se irá con la luz del sol. Ven amor, abrázame, deja ya de llorar. Duerme ya y podrás tus sueños alcanzar. Cuando te sientas, me dirá un ángel que ayudará. Ven amor, abrázame, sueña con un lugar. Donde puedas encontrar una forma de olvidar. Y un lindo día dirá. Y tenemos también algo muy especial porque este día del niño, nuestro querido general azul, nuestro querido Frank, nos sorprendió regalándonos un nuevo tema. Y yo no sé si ya lo hayan escuchado, yo supongo que sí porque igual lo compartimos por todos lados. Y si no lo han hecho, pues aquí se los tenemos. Este tema que se llama Volver a Ser y que está pues muy interesante. Vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos. ¿Qué les parece? Muchas mentiras, pero solo hay una verdad. La que tú elijas, esta será tu realidad. Piénsalo bien, no vives nunca hacia atrás. Queda una vida y no la puedes malgastar. Y ser, volver a ser, aquello que te prometí, aquello que jamás cumplí. Y ser, volver a ser, aquello que me prometí. Amigo. Te prometí que irme a las palacios de cristal, volar los cielos y atravesar el mal. Una mala decisión, pero puede arruinar todos los sueños que querías alcanzar. Y ser, volver a ser, aquello que te prometí, aquello que jamás cumplí. Y ser, volver a ser, aquello que me prometí. Amigo. Y ser, ser. Confía en ti, no te dejes engañar. Sigue tu camino siempre hasta el final. No existen curvas, solo rectas que atravesar. Los milagros, solo rectas que atravesar. Y ser, ser. Y ser, volver a ser, aquello que te prometí. Aquello que jamás cumplí. Y ser, volver a ser, aquello que me prometí. En esta vida hay que saber aprovechar, las oportunidades que te pueden dar. Escoge bien y olvida tu vanidad. Solo hay un destino y te arrepentirás. Y ser, volver a ser, aquello que te prometí. Aquello que jamás cumplí. Y ser, volver a ser, aquello que me prometí. Mi amigo. Y ser, ser. Y ser, ser. Pues como todos los temas que nos ha regalado nuestro querido Frank Es un tema muy personal, muy vivencial Su nueva faceta de solista se ha caracterizado precisamente por eso Por ser temas muy vivenciales Son temas de su total inspiración Y pues como él mismo nos ha dicho son pedacitos de su corazón Son momentos que han sido parteaguas en su vida Situaciones que han cambiado su forma de ser Que han marcado su camino Le han marcado un antes y un después Y nos las está compartiendo de una manera muy hermosa Además son temas que creo que vale la pena mucho reflexionar uno mismo Este tema simplemente de volver a serme Me deja mucho que pensar Esa frase, volver a ser aquello que me prometí Que jamás me cumplí ¡Wow! Eso es muy fuerte, es muy fuerte Y si lo pensamos tiene mucha razón todo lo que nos dice la canción Ya nos habla de aprovechar la vida, de aprovechar las oportunidades De no traicionarnos a nosotros mismos en lo que alguna vez soñamos Y de luchar por ello Mucho mucho que reflexionar sobre este tema Muy hermoso y pues ya lo saben Está en todas las plataformas Está en TikTok, en Instagram, aquí mismo en Youtube, en Spotify En cualquier plataforma donde esté Frank Díaz Ahí hay que buscar esta canción y apoyarla también ¡Gracias por ver el video! Quiero contarte desde esta posición Que a través de mi lente la vida es diferente Que toque el cielo infinidad de veces Bajé hasta los infiernos y no estuvo tan mal También la vida en otras tantas veces Me puso en crucijadas Verás que no podía huir Hoy que te tengo Me siento más tranquilo Me siento más seguro Y no voy a dejarte ir Pues francamente Y siempre transparente A todos he brindado A todos he brindado El azul dorado de mi corazón Siempre sin prisas Buscando tu sonrisa Ven, siéntate a mi lado A ver la vida desde mi barco Hoy te confieso Mi vida son las luces Llobre de un escenario Llobre de un escenario Sonido de un escenario Y no voy a dejar Me siento más tan mal Y no voy a dejar Ni enverde Ni con menos Enverde Ni 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 enverde Vuela conmigo, no me dejes caer Mientras quieras que te cante, yo te cantaré Es francamente y siempre transparente A todos he blindado el azul dorado de mi corazón Siempre sin prisas, buscando tu sonrisa Me sientas que a mi lado, en la vida desde mi balcón Pisar y no hacer ruido al caminar Tragar rocados y masticar, levantar la vista Para revolucionar la humanidad Toda una inmensidad delante de mi Que hará reaccionar y pensar antes de decir Palabras necias que delatarán Que no eres digna de mi Si alguna vez miraste hacia atrás Viste una vida imposible de borrar Tus manos rotas y ensangrentadas Te agarraste Tan fuerte para no soltar, deberías olvidar No vivir del pasado y enfrentarte Llorar por cada amigo que no está Gritar tan alto sin renunciar A recuperar lo que entregaste a los demás Toda la vanidad que te alejó de mí Le hará perfeccionar Le hará perfeccionar Aquel mal hombre que fui Viviendo en sombras que Delatarán Que no fui digno de ti Si alguna vez miraste hacia atrás Viste una vida imposible de borrar Tus manos rotas y ensangrentadas De agarrarte Tan fuerte para no soltar, deberías olvidar No vivir del pasado y enfrentarte Oh, 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 oh No vivir del pasado y enfrentarte 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 Ya tenemos por aquí la reflexión de nuestra querida Vero Tiuchis. Vamos a ver con qué nos sorprende en esta ocasión. Soñé con un país donde el idioma era música. Los regalos siempre los tiene allí para ti. Solo depende de ti estar listo para recibirlos. Y a veces lo que tenemos por dentro que muchas veces no lo vemos o entendemos nos impide conectarnos con la magia de lo bueno. Por eso hay que empezar a practicarlo y la mejor envoltura para que des un regalo es tu actitud como lo demuestra lo que tienes por dentro. A veces no es lo que cuesta el regalo ni el regalo en sí, sino el valor que le da con la manera de entregarlo. En cada palabra escrita, dicha, en cada acción y reacción que tenemos en la vida, va la muestra de lo que sale de nosotros. Porque es de lo que estamos llenos en descubrir todo lo que salga de ti, sea con amor, para que así mismo se te regrese multiplicado. No es el regalo, es el regalo, es el detalle, es la atención. Te acordaste que me gustaba o lo necesitaba y fuiste si lo buscaste y lo trajiste de sorpresa. Detalles que son todo. Los detalles cuentan el doble cuando no hay ningún motivo. Por ejemplo, a mí, en lo personal, me gusta sorprender gratamente a alguien sin motivo alguno. Más, expresarle lo lindo que sientes, darle un detalle y lo que te hace valioso para esas personas, lo que dejas en el corazón de los demás. Deja que los detalles pequeños llenen de alegría tu vida. Aprende a darles y aprende a recibirlo. Aprende a darles y aprende a recibirlo. Aprende a darles y aprende a recibirlo. Una fiesta sin igual, para todos es estacional, hoy la fiesta es, oye, oye, una fiesta sin igual, tienes que cantar, ya lo ves, hoy la fiesta es, hoy la fiesta es. Un lugar ayer, yo junto al mar, ali, ali, yo, si quieres ir, te llevaré, ali, 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 yo, hay un manantial que te cristal, ali, ali, yo, y contigo me esconderé, ali, ali, yo. Hoy es, hoy es, una fiesta sin igual, para todos es estacional, hoy la fiesta es, oye, oye, una fiesta sin igual, tienes que cantar, ya lo ves, hoy la fiesta es, hoy la fiesta es. Yo iré, a ese lugar secreto, te esperaré paciente allí, y el mundo ya será nuestro. Ven aquí, no hay que perder el tiempo, la vida tan hermosa es, la pierna sin un momento, hoy es, hoy es, una fiesta sin igual, para todos es estacional, hoy la fiesta es, oye, oye, una fiesta sin igual, tienes que cantar, ya lo ves, hoy la fiesta es, hoy la fiesta es. Por el campo vas y correrás, ali, ali, yo, las estrellas hoy nos guiarán, ali, ali, yo, yo contigo iré sin demorar, ali, ali, yo, hay un barato que te voy a amar, ali, ali, yo. Hoy es, oye, oye, una fiesta sin igual, tienes que cantar, ya lo ves, hoy la fiesta es, hoy la fiesta es, hoy la fiesta es, hoy la fiesta es. Muy bonita esta reflexión de nuestra querida Vero Tiuchis, y ella es un ejemplo de esto, estas reflexiones con las que nos obsequia cada semana, y que nos dejan una gotita de alegría en el corazón también, son muestra de este gran corazón de nuestra querida Vero Tiuchis. A veces no es necesario dar algo tan costoso o algo tan grande, simple y sencillamente un pequeño detalle puede hacer la diferencia, y un pequeño detalle puede demostrar lo importante y lo valiosa que es una persona en nuestra vida. Bueno, en caso de nuestras queridas fichas, también es otro claro ejemplo, a veces con un simple saludito, con contestarnos un mensajito, con una carita, con un corazoncito, a nosotros nos hacen nuestro día perfecto. Y sobre todo ahorita que, pues han estado mucho más activos en redes, mucho más en contacto con los fans, wow. Esto me trae a la memoria ahorita un detalle que compartió hace unos días nuestra querida Ficha Roja en su cuenta de Instagram, que había compartido por ahí un pedacito de una cancioncita que le mandó una de sus fans allá en España, y hace poco, pues creo que tuvieron la oportunidad de conocerla en persona, que le cantara a esta chica, a él, imagínense nada más cantarle a Tino, que él cantara con ella, wow. Esos son esos pequeños regalos que nos da la vida, y que creo que los parchizos los hemos valorado mucho, esas oportunidades que hemos tenido de poder estar cerca de ellos, el hecho de que nos sonrían, de que nos abracen, que nos den un beso, y cuando nos llaman por nuestro nombre, nos identifican, wow, para nosotros es un gran regalo de vida. Y la vida está llena de pequeños regalos, de pequeños momentos y de grandes sorpresas, así que, pues hay que dejarnos sorprender, hay que dejarnos sorprender y hay que valorar todos estos detallitos que todos los días nos regalan. En un momento de enfado te amo y te odio y tengo razón, luego nos damos un beso y todo se olvida, no queda rencor. En un arranque de celos de pronto me dices te voy a dejar, y es que el orgullo nos pierde y nunca sabemos a tiempo parar. Tal para cual somos tú y yo, tal para cual los dos sin remedio, tal para cual somos tú y yo, y cuando más me odias tú, más te amo yo. Cuando salimos en banda a la discoteca de tarde a bailar, si alguien te mira y sonríe, tú sabes que eso me sienta muy mal. Cuando renimos a veces buscando pelea sin una razón, son los pequeños problemas que casi a diario nos trae el amor. Tal para cual somos tú y yo, tal para cual los dos sin remedio, tal para cual somos tú y yo, y cuando más me odias tú, más te amo yo. En un momento de enfado te amo y te odio y tengo razón, luego nos damos un beso y todo se olvida, no queda rencor. En un arranque de celos de pronto me dices te voy a dejar, y es que el orgullo nos pierde y nunca sabemos a tiempo parar. Tal para cual somos tú y yo, tal para cual los dos sin remedio, tal para cual somos tú y yo, y cuando más me odias tú, más te amo yo. Tal para cual somos tú y yo, tal para cual los dos sin remedio, tal para cual somos tú y yo, y cuando más me odias tú, más te amo yo. Ayer en el cole, antes de las siete, un chico muy pobre me dio este casete, estaba nervioso, me dijo impaciente, está dedicado a ti solamente. Con gran emoción escondido a la cinta, bajo la portada de una revista, por fin se lo he dado y no me arrepiento, de que ella conozca este sentimiento. No pongas el casete si no quieres amor, si piensas que estas cosas son de gente mayor, no pongas el casete si prefieres jugar, si te es indiferente, hablar del verbo amar. No pongas el casete si no quieres amor, si piensas que estas cosas son de gente mayor, no pongas el casete si prefieres jugar, si te es indiferente, hablar del verbo amar. Abri la revista y encontré un casete, que mi cursa hermana dejó en el bufete, para que el día la cinta se encuentra, se pone a oírla, menuda vergüenza. A ti solamente está dedicada, me dijo el muchacho de tierna mirada, por fin se lo he dado y apago este chiste, mi padre me mira con cara de chiste. No pongas el casete si no quieres amor, si piensas que estas cosas son de gente mayor, no pongas el casete si prefieres jugar, si te es indiferente, hablar del verbo amar. No pongas el casete si no quieres amor, si piensas que estas cosas son de gente mayor, no pongas el casete si prefieres jugar, si te es indiferente, hablar del verbo amar. Si te es indiferente, hablar del verbo amar. Les cuento otro chismo, tototote amarillo mis niños, para que estén muy pendientes, porque este domingo Yolanda nos prometió que habrá otro en vivo. Al final pues ya sabemos que los en vivo los está haciendo en TikTok y en Instagram, porque está activando su cuenta de TikTok, ha subido videos muy bonitos, muy interesantes. Los que no lo hayan visto, pues córranle y se suscriben al canal de Yolanda en TikTok, para que estén pendientes también de este en vivo, que va a ser a mediodía el día domingo. Para que no se lo pierdan, es una gran oportunidad de saludarla, de poder platicar con ella, aunque sea por este medio, y seguro que no se lo van a querer perder. Buenos días sol, buenos días estrella, hoy mi corazón es una centella. Mi amigo Galacho y yo, viajamos por el espacio, mi amigo Galacho y yo, viajamos por el espacio, mi amigo Galacho y yo. Si con nosotros quieres viajar, cierra tus ojos muy fuerte, ponte enseguida a soñar, y muy pronto te vendremos a buscar. Mi amigo Galacho y yo, mi amigo Galacho y yo, viajamos por el espacio, mi amigo Galacho y yo, vivimos un mundo real. Mi amigo Galacho y yo, mi amigo Galacho y yo, vivimos un mundo real. Mi amigo Galacho y yo, si con nosotros quieres viajar, cierra tus ojos muy fuerte, ponte enseguida a soñar, que muy pronto te vendremos a buscar. Mi amigo Galacho y yo, mi amigo Galacho y yo, viajamos por el espacio, mi amigo Galacho y yo, vivimos un mundo real. Mi amigo Galacho y yo, mi amigo Galacho y yo, vivimos un mundo real. Mi amigo Galacho y yo, vivimos un mundo real. Ven, 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 ven a saludar, tu calor me da energía y me dan ganas de cantar. Ven, sol, ven a saludar, amigo sol, ven, ven a saludar. Tu calor me da energía y me dan ganas de cantar Ven, sol, ven a saludar, amigo sol Ven, ven a saludar Tu calor me da energía y me dan ganas de cantar Por eso ven, sol, ven a saludar, amigo sol Ven, ven a saludar Tu calor me da energía y me dan ganas de cantar Ven, sol, ven a saludar, amigo sol Sol, ven, ven a saludar, tu calor me da energía y me dan ganas de cantar. Ven, sol, ven a saludar, amigo sol, ven, ven a saludar, tu calor me da energía y me dan ganas de cantar. Y me dan ganas de cantar, me dan ganas de cantar, me dan ganas de cantar. A París va papá y no dice para qué, si va a ver el molen ruso a buscar algún bebé. A París va papá en el rápido de Irún, no se sabe si a negocios o se marcha el buen tuntú. Y a la estación todos preguntan, todos suponen y rumorean. Y se quita al ver que se va papá, se usa a gritar desde el andén. Si vas a París papá, cuidado con los apaches, se encuerda de tachis, vas, procura salvar los paches. Si vas a París papá, no comas el gas de pato, ni vayas acabaré. Si quieres pasar el rato, te irás al batall y allí un eco a mí, tú me comprarás lo mismo que a mi hermanito. Si vas a París papá, al volver de París en su casa se encontró dos bebés aquí en Madrid, su señora le encargó. Y al sacar del baúl otro nene que él compró, ante aquella coincidencia la chiquilla se escapó. Y se echó a reír, y mira papá, cual diciendo a mí, nadie me la hará. Y con el petín que era un chicarón, se empezó a cantar yéndose a buscar un biperón. Si vas a París papá, cuidado con los apaches, se encuerda de tachis, vas, procura salvar los paches. Si vas a París papá, no comas el gas de pato, ni vayas acabaré. Si quieres pasar el rato, te irás al azar y allí un eco a mí, tú me comprarás lo mismo que a mi hermanito. Si vas a París papá, no comas el gas de pato, ni vayas acabaré. Si quieres pasar el rato, te irás al azar y allí un eco a mí, tú me comprarás lo mismo que a mi hermanito. Si vas a París papá. Me quedé pensando en esta canción que nos compartió Frank, y tiene mucha relación con algo que comentábamos en el programa anterior, el programa del Día del Niño, sobre lo que soñábamos ser de niños, y si realmente lo hemos logrado o no. Creo que este tema nos pone a pensar un poquito en la forma en que hemos aprovechado o desaprovechado todos estos años, en todo lo que hemos logrado, y si realmente es lo que nosotros pensábamos, lo que soñábamos, lo que deseábamos alcanzar, o todavía nos hace falta, y pues ya estamos a tiempo todavía de recomenzar. Siempre hay tiempo para empezar de nuevo, para cambiar aquello que no nos gusta en nuestra vida, para mejorar lo que se puede mejorar. Esto también me recuerda a una frase que utilizaba mucho nuestra amada maestra Mafalda, y decía que a veces lo inmediato no le deja paso a lo importante. Pues tiene mucho que ver con esta canción de Frank. A veces la inmediatez de las cosas, de las situaciones, no nos permite enfocarnos en lo que realmente nos importa, porque pues hay que cubrir algunas necesidades, hay que tomar decisiones inmediatas que nos van a afectar en un futuro cercano, o que sabemos que tenemos que dejar de pronto un sueño un poquito guardado en un cajón, porque pues la vida nos va llevando por otro lado, las necesidades inmediatas nos van llevando por otro camino. Y ese sueño, ese proyecto, ese deseo que teníamos, pues lo vamos guardando para después, para después, para después. A veces nos damos cuenta que ese después ya es demasiado tarde, y es muy difícil cumplir ese sueño, es muy difícil lograrlo. Yo creo que todavía estamos a muy buen tiempo, como les decía, de retomar algunos sueños, de retomar algunos proyectos que hemos ido dejando para después. Cumplirnos eso que nos prometimos, cumplirnos esos sueños que teníamos, todavía estamos a tiempo de volver a hacer, ¿no creen? Ahora sí, me siento nueva, me siento mejor, algo ha cambiado en nuestro interior, La vida tiene un lugar para mí, ya sé lo que quiero, ahora sí. Cantamos lo que queremos cantar, decimos lo que queremos decir, sabemos cómo hacerte feliz, no somos tan niños. Ahora sí, ya no pensamos por pensar, hay muchas cosas que cambiar, romper la guerra con la paz, ahora no queremos odio, en ningún momento. Ahora sí, amamos porque queremos amar, luchamos porque se da de luchar, nuestro futuro puede ser feliz, algo está cambiando. Ahora sí, llegó el momento de decir, que el mundo está en falta de amor, que así no se puede seguir, ahora, porque somos libres, libres como el viento. Ahora sí, ya no pensamos por pensar, hay muchas cosas que cambiar, romper la guerra con la paz, ahora no queremos odio, en ningún momento. Ahora sí, llegó el momento de decir, que el mundo está en falta de amor, que así no se puede seguir, ahora, porque somos libres, libres como el viento. Cuando hago mi equipaje, no me puede faltar, es mi mejor amiga, no la puedo olvidar. Mirando conmigo, me alegra la vida, me siento seguro, y juntos soñamos, siempre estaremos unidos, hasta el final. Cuando suena mi guitarra, me siento vibrar, mi cuerpo se mueve, y no lo puedo evitar. Me salgo muy fuerte, sus notas la siento, me crispan los nervios, por fuera y por dentro. Cuando suena mi guitarra, me gusta bailar. Como mi guitarra, canto tu canción, siempre que la escuchas, te palpita el corazón. Como mi guitarra, canto tu canción, siempre que la escuchas, te palpita el corazón. Cuando hago mi equipaje, no me puede faltar, es mi mejor amiga, no la puedo olvidar. Y alguien conmigo, me alegra la vida, me siento seguro, y juntos soñamos, siempre estaremos unidos, hasta el final. Cuando suena mi guitarra, me siento vibrar, mi cuerpo se mueve, y no lo puedo evitar. Me salgo muy fuerte, sus notas la siento, me crispan los nervios, por fuera y por dentro. Cuando suena mi guitarra, me gusta bailar. Como mi guitarra, canto tu canción, siempre que la escuchas, te palpita el corazón. Como mi guitarra, canto tu canción, siempre que la escuchas, te palpita el corazón. Yo quiero ser yunque, yo quiero ser martillo, golpearte sin razón. Como golpeas tú, mi corazón, oh sí, yo sin querer te quiero, y no sé vivir sin llevar en mí, la luz de tu gran amor. Como las campanas, regalan a las nubes, ecos lejanos de oración, te quiero regalar, los ecos del amor. Es un querer repito, es un querer repito, en mi corazón, al pensar en ti, amor, con dulce pasión. Llena de canciones, yo doy mi voz al viento, todas vuelan hacia ti, temblando de emoción, en busca de tu amor. Cuando quieras mi vida, escucha mi voz, volverás a mí, oh sí, con toda esta luz. Yo seré martillo, y yo seré campana, cuando no se corte mi voz, me encuentre en el cuento en ti, hasta lograr tu amor. Porque te quiero, y vivir no sé, sin aquel amor, que siempre soñé. ¡Suscríbete al canal! Y tenemos otra novedad azul, mis niños. El día de ayer, nuestro querido Frank nos empezó ya a poner por ahí algunos avisos de que ya se acerca el estreno de su nuevo video. Este video que ustedes saben, tiene ya un buen ratito que lo estuvo grabando, que ha estado trabajando mucho en él. Y finalmente parece que ya nos lo va a mostrar. No sabemos todavía en qué momento, qué fecha, pero hay que estar muy pendientes, porque ya sabemos que él es así. Y de repente se le ocurre y nos regala cosas muy hermosas, como esta canción que nos dio de regalo de Día del Niño. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a esperar este video de la canción de Francamente, que es la canción que le da título a este disco que él nos ha estado compartiendo hoy a poquito. Con todos estos temas, estas canciones tan hermosas. Y como ustedes saben, este tema de Francamente fue escrito especialmente para él, por nuestro querido Herbie. Así que seguramente ese video viene con todo. Lo poquito que podemos ver ahí en el avance que nos mostró, está genial. Él guapísimo, cantando precioso, este tema que nos encanta. Así es que estamos a la expectativa y esperemos que no nos vaya a hacer esperar demasiado tiempo para poder disfrutar de este video. Tanto como estamos disfrutando de su nuevo tema, Volver a Ser. Que congela mi techo, te espero morir. Quiero que llegue el boquín, vos también los ves a toda ilusión, para vernos con la banda. Juntos en la reunión, cuando salgas de ti casa, un ando en la escalera, vas sin maquillaje. Pues tus padres no te dejan, sin pintada por la calle. Nos haremos un cubana muy bien preparado, con hielo y cinebra. Y en un rincón de la casa, después de besarnos te veré más bella. Saltemos a la derrata, fumaremos solo un cigarrillo a medias. Y todos dirán que tengo más suerte que nadie por ligarte, nena. Pasarán las horas pronto, a las diez de casa no tienes que estar. Yo te llevaré mi moto, para que puedas llegar. En la esquina de aquí calle, solo un hasta nuevo y un beso final. Yo te esperaré el domingo, para volverte a besar. Nos haremos un cubana muy bien preparado, con hielo y cinebra. Y en un rincón de la casa, después de besarnos te veré más bella. Saldremos a la derrata, fumaremos solo un cigarrillo a medias. Y todos dirán que tengo más suerte que nadie por ligarte, nena. Nos haremos un cubana muy bien preparado, con hielo y cinebra. Y en un rincón de la casa, después de besarnos te veré más bella. Saldremos a la derrata, fumaremos solo un cigarrillo a medias. Y todos dirán que tengo más suerte que nadie por ligarte, nena. Nos haremos un cubana muy bien preparado, con hielo y cinebra. No puedo soportar estar así todos los días. Siempre en la misma rutina, ya no aguanto más. Mañana, tarde y noche, se pasan las horas. Mirando en la cama, mirando la vida pasar. Hablando por teléfono, marcando un número tras otro. Buscando algún amigo para poder charlar. Yo pongo la radio y salen por teléfono cantando. Estoy desesperado y mi mente comienza a girar. Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza. Me vuelvo loco y quiero salir a cantar. Cantar, 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 cantar. Cantar, cantar, cantar. No quiero ir a cantar y no quiero poner la tele. No quiero leer más revistas y quiero fumar. Yo solo soy mi poco en estas cuatro paredes. Estoy desesperado y mi mente comienza a girar. Porque no puedo soportar estar así todos los días. Es siempre en la misma rutina, ya no aguanto más. Mañana, tarde y noche, se pasan las horas. Tirando en la cama, mirando la vida pasar. Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza. Me vuelvo loco y quiero salir a cantar. A cantar, a cantar, a cantar. A cantar, a cantar. A cantar, a cantar, a cantar. Me vuelvo loco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!